¡Ha regresado! ¡Por fin! Gana grandes premios que impulsarán tu carrera como VoiceOver con micrófonos y audífonos profesionales de alto calibre, así como excelentes herramientas de preparación y promoción para tu trabajo como VoiceOver. Amigos, el VoiceOver Challenge 2022 ya está aquí. Y esta vez es diferente. Participa subiendo tu video a redes sociales y podrás convertirte en el VoiceOver ganador de un micrófono MKH416 de Sennheiser, talleres en línea de Mario Filio y la realización de tus propios demos originales de locución. Ahora sí, ya no hay excusa para hacerla en grande en esta industria. Empieza e impulsa la carrera de tu voz con el VoiceOver Challenge 2022 de Sennheiser, Inspiral México y tu servidor Mario Filio. Consulta las bases en VoiceOver-mediochallenge.com